pero te quieres salir ya de ahí flex pero me quieres dejar en paz que estoy en el baño no te voy a dejar robar mis tesoros del cofre ¿de qué tesoro? ¡Sancha! el tesoro es un cofre, el tesoro es el que te voy a dejar aquí ¡ah! ¿pero qué estás haciendo? eso no es ningún tesoro ¡guardo! ¡qué peste!